Muy buenos días a todos y bienvenidos a un vídeo que se me ocurrió hoy mismo, que decidí llamar Noticias Rápidas. Como el nombre lo dice, serán vídeos cortos donde anunciaré una que otra noticia importante, pero ojo, solo noticias importantes. Bueno, la noticia de hoy es informar que en Japón se lanzó el último DVD Blu-ray de Overlord 3. Tras la salida de este DVD Blu-ray, se esperaba alguna noticia sobre el volumen 14 o sobre el extra que tanta gente estaba esperando, la princesa vampiro del país en ruinas. Y bueno, la información no se hizo esperar y por fin tenemos novedades. Se sabía que con la salida de cada DVD Blu-ray de Overlord 3 se entregaría un ticket, especialmente en el DVD Blu-ray 1 y 2, pero en el 3, como se ve en la imagen, es un formulario lo que se entregó y se ve que al llenarlo y con los dos tickets anteriores, esto le permite a quien lo entregue solicitar este volumen extra llamado La Princesa Vampiro del País en Ruina. Por lo que se ve en dicho formulario, este volumen especial costará 1.500 yenes, alrededor de 13 dólares, y se lanzará en marzo del 2019. El periodo de entrega de dicho formulario será desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero del 2019. Como es normal, el contenido de este volumen extra o especial, como a ustedes les guste llamarlo, aún es un misterio. No se sabe sobre quién, cuándo y dónde transcurrirá este volumen, por lo que una larga espera acaba de comenzar. Bueno gente, hasta aquí la noticia de hoy. Aunque aún no hay novedades del volumen 14, este extra nos da esperanza de tener mucho material este año sobre Overlord. Y bueno, ya saben, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos y compartirlo para que más gente lo vea. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.